Estoy en Portugal, en Portimao, en Playa de Arrocha, o como se diga en portugués, porque no tengo ni idea de portugués, en el festival AfroNación. Bueno chicos, ya estamos dentro del festival, nos ha costado la vida entrar, porque ya os he dicho que en nuestra vida somos unos showbis. Yo y yo estábamos hablando de que las dos somos capricornios, tenemos muchísimo carácter. Y somos unas putas cabezonas que no nos soportamos a veces, pero en la blanca. Y le he pedido disculpas.